Buenas noches Miami, el Señor es bueno, amén, hemos declarado de esta noche una noche de milagros, pero para que eso oculta, hay un elemento muy importante que debe tener usted, es su fe, la gloria de Dios está sobre todo el territorio, si tú lo crees, levanta tu mano y diga Señor, Señor, muévete en esta noche, haz como tú quieras, derrama de tu gloria Espíritu Santo, es cuando nos hicimos. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, dígase, no abrázame! ¡Abrázame, Espíritu Santo!